La más reciente producción de la compañía teatral Pentimento, Nosotras Somos el Tiempo, dirigida por Isabel Toledo, culminó su circuito de proyecciones el pasado 9 de marzo con una presentación llena en las inmediaciones del edificio Arronis. El evento, concebido como una experiencia performática documental, cautivó a los asistentes con un espectáculo multisensorial que exploraba el concepto de belleza y cuestionaba la ocupación del espacio público por parte de las mujeres. Dividida en tres partes, la obra comenzó con una combinación de elementos sonoros y visuales, dando voz a las experiencias corporales de seis mujeres en el espacio privado. En la segunda parte, se llevó a cabo una lectura en vivo de cartas dirigidas a las ciudades de Ciudad de México y Guadalajara, explorando las conexiones emocionales de las mujeres con esos territorios a lo largo de sus vidas. Desde los recuerdos de la infancia hasta los temores y desafíos de la vida adulta, estas narrativas reflejaron la evolución de las experiencias femeninas en el entorno urbano. La tercera parte de la obra presentó una serie de clips que mostraban a las mujeres participantes explorando sus propios cuerpos a través de una cartografía corporal, invitando a la audiencia a reflexionar sobre la relación entre la identidad, el espacio y los sentidos. Al finalizar la proyección, Isabel Toledo y el colectivo agradecieron a la audiencia por su apoyo y extendieron una invitación a continuar el diálogo en futuras colaboraciones en Jalisco. Este evento se enmarca dentro de las actividades culturales realizadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que comenzaron el 2 de marzo y continuarán hasta el mes de abril. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.